Gracias por ver el video 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 My daddy Gracias por ver el video 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cargado! ¡Ah, la verdad! ¡Sálta esta arriba, Cali! ¡Porque salgan hasta arriba de ellos! ¡Sálta esta tienda, Cali! ¡No te van a pasar nada! ¡No te van a pasar nada! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Y luego, vuela! ¡Hállelo, fue! ¡Ele, F, ¿verdad? ¡Fuele! ¡No! ¡Vuelva! Armando Pacheco, ¡saludos! ¡Uy, qué cámara, hombre! ¡Tócale, mijo! ¡Tócale, mijo! ¡Tócale, mijo! ¡Tócale, espérame! ¡Oh, ayo! ¡A Cooper! ¡Mamoo! ¡AHAHAHAHAH! 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 ¿Qué es eso? ¡Andalya corre! ¡Ya no tomo corre! ¡Que yo te voy a estar caspar! ¡AHAHAHAHAH! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro! ¡Hola! ¡Es un reposo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te haces un empiezo? Sí. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡¿ ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Laura Hernández, ¡saludos! María Lidia, María Lidia, ¡saludos! ¡Vamos, acá está! ¡Ahhh! ¿Quién tiene que escaper? ¡Ahhh! ¡Toma tu mesa, amigos míos! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué cae! ¡Qué cae, a ver! ¡Pártelo a la pincer! ¡No lo traí, hasta la puerta! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡No te muevas, Beto! A ver, ¿cuánto es? ¡A ver! ¡Uno! ¡Uno! ¡No te pongas así! ¡Dos! ¡Dos! Espérate, la puta, se le acabó la puta A ver, fíjate Aquí van tres, Adán ¡Sí! ¡Dale, saco puta, espérate! ¡Y dale! ¡No sientes nada, espérate! A ver, ¿cuántos llevan tú? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Uy! ¡No te la vengo a ganar! ¡Diez! 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 ¡Vámonos! ¡P saja! ¡No, Pol! ¡Bravo Black! ¡No, suspenséte! ¡No te las pones! ¡No! ¡Ándale! ¡ERLOR JA! ¡ERLOR JA! ¡Héhéhéhé! ¡No me atoran! ¡Vamos a dar! ¡Muchas! ¡Muchas que os muerzos! ¡Muchas desesperantes! ¡Muchas desesperantes! ¡Muchas desesperantes! ¡Muchas desesperantes! ¡Suscríbete! 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 ¡A la chica es tibia! 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 ¡Tiene la otra! ¡Te falta una! ¡Tiene la otra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Tambí dele! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Tambí dele! ¡Es que es caballo! ¡Otra el pescabel! ¡Es que es caballo! ¡Otra el lápiz! ¡Otra el lápiz! ¡Otra el lápiz! ¡El pesarrón! ¡El pesarrón está! ¡Otra el pescabel! ¡Otra el lápiz, amigo! ¡Otra el lápiz, amigo! ¡Es que distr 시간이 de aquí! ¡Otra el lápiz, amigo! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién llос cuida? a ver ¡sáquichas Tempí nos tiene! ¡sáquichas Tempí nos tiene! ¡sáquichas tempí nos tiene! ¿ri en serio muere en esa casa? ¡la señorita empresaria! No, 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 yo no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué es mi Diana? ¿Qué es mi Diana? Espera, mira, mira, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera el El Suéctil! ¡El El Suéctil! ¡Ahí va a... ¡Sí! ¡El El Suéctil! ¡Ay! ¡No! ¡Aquí arrepenté! ¡Aquí arrepenté! ¡Áquí arrepenté! ¡¿Alquí arrepenté?! ¡Alquí arrepenté! ¡Ahí estáis! No, no, no ¿Qué? 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 ¡Esperate! 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 ¡Esperate!